Música Música Estamos de Londres, estamos en la terminal sur, acabamos de bajar del autobús, venimos viajando desde las 5 de la mañana para llegar aquí a la terminal con tiempo porque está retirado como a cuánto tiempo amor? Como hora y media en autobús. Como hora y media en autobús. So cold. Está haciendo mucho frío. Entonces pues ya nos vamos. Aquí estamos en el aeropuerto de Barcelona, ya acabamos de levantar el carro. Aquí está. No es cierto, no se crean. Si ya rentamos un vehículo, aquí está. Vamos a recoger las llaves y pues hoy vamos a empezar nuestra aventura por el tour en España. Así es, vamos a conocer Madrid, Sevilla, Toledo, Granada, todo lo que se pueda dar por el camino. Y pues ahí les tendremos al tanto. Saludos, nos vemos en la próxima video. En el próximo video. Lo que rentamos es esta camioneta. Estamos viendo que está enterita. Estamos abriendo. No trae tapetes. No trae tapetes. No. Y bueno, hemos parado. Tenemos aquí una barra de comida. De comida típica. ¿Mande? Y bueno, pues aquí pueden ir viendo estos platillos. Esta es como tripa. Tripa. Es bacalao, pescado, papa y mucho la papa. Pero aquí hay diferentes tortillas. Tortillas españolas. Y pues bueno, también hay unas líneas de postres. Entonces son salchichas y chorizo. ¿Cómo amaneciste? Feliz, con hambre. ¿Ah sí? ¿Y qué me platicas? Pues que estamos ahorita en una parte de la carretera de España. Pues vamos rumbo hacia Madrid. Muy bien. Hemos parado en este restaurante para hacer nuestro pedido, nuestro desayuno. Y bueno, es comida muy típica de por estos rumbos rumbo a Madrid. Acabamos de pasar Zaragoza hace como 30 minutos y estamos en un pueblito esperando. Acaba de llegar el plato. Nos acaban de servir. Y bueno, pues vamos a probar. Miren, este es el bacon. Acá sí es tocino. El tocino casi no lleva grasa. Está muy rico. Y de este lado tenemos los huevos, las salchichas y las papas. Las papas son muy tradicionales de aquí. Me está pidiendo el café. scooter, como en París. Yeah. Estamos caminando por las calles de Madrid. Madrileños. Y allá tenemos un monumento. Continúa por la zona de Cibeles. Vamos caminando, vamos buscando hospedaje. Allí está, nena. Es una plaza en Madrid. Está haciendo un clima frío. No tanto como en... como en Londres, pero mejorcito. Aquí está, nena. Nosotros vamos rumbo a buscar el hospedaje. Muy buenos días, familia. Pues hoy nos levantamos temprano. Ese es un bloque en donde nos estamos quedando. Tiene una vista espectacular. Es una zona tipo residencial. Tuvimos la suerte. España estaba cubierto al 70%, mucho vacacionista. Y ahorita, bueno, pues ya me tocó ir a ponerle al estacionamiento. Esa cosita que ven ahí es una máquina que se usa para el estacionamiento de los vehículos. Hay raya azul y raya roja. Raya verde, perdón. Raya verde pagas dos euros por dos horas. Raya azul igual pagas dos euros por cuatro. Entonces, pues, estamos aquí viendo lo que es, pues, pues, el estacionamiento. No es carísimo en toda la ciudad, pero pues ahorra. Ahorran los vehículos. Tienen un costo adicional. Bueno, miren, aquí acabo de pasar al portón. Esa es la caseta de guardia. Y aquí tienen un club de niños de este lado. Y voy subiendo porque son varias entradas. Y como les decía, pues, los carros, pues, es un poco caro venir a Madrid. Qué caro. En carro. Tenemos la vista del hospedaje a lo que es Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!